Vamos a seguir con la buena música, vamos a seguir con la buena música para ustedes y que sigan los tambores, que sigan esos pianos, que suenen las guitarritas, vamos a seguir bailando Vamos a seguir con la música, vamos a seguir con la música, vamos a seguir con la música Vamos a seguir con la música, vamos a seguir con la música Vamos a seguir con la música, vamos a seguir con la música Vamos a seguir con la música, vamos a seguir con la música Vamos a seguir con la música, vamos a seguir con la música Muchos me quieren, muchos me odian Vamos a seguir con la música, vamos a seguir con la música Vamos a seguir con la música Vamos a seguir con la música, vamos a seguir con la música Vamos a seguir con la música Vamos a seguir con la música, vamos a seguir con la música ¡Chao, cha, cha, cha! Y dice Romo, gracias carna, gracias Ya venimos, ya llegamos, ya con su marcha no recordamos Adelante de los chocos sabrosos, hasta los bailes señor Saludos de ropa a todos los famosos del barrio Y todas las chicas yanquis Los famosos no, que más descanse Para salir al puna y ser tan técnico Los dice Pelo ¡Ale! ¡Ale! Siempre se ve con sonido non chavos Loco mayor Son Derribo Esos loditos, loditos, loditos Los dicen es famatisinhos caños Esas isgaios Mucha menos Irmuda del galáctño Y ya con el gigantes del Rochaco de Acercaaláctico Y ese chocke ¡Suscríbete! 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 Ahí está con los cipos